No, no autoriza todavía el árbitro. Defiende campos, tiene que cuidar en las espaldas, cerrando muy bien Iván Hurtado, para evitar que llegue por arriba Paolo Guerrero. Identifique a su compatriota, identifique a su familia, ahí lo tiene. Se lo mostramos desde la tribuna del mini-estadio en Barcelona, España. Bien, Benítez, y se va del partido Caicedo, delantero por delantero. Flojo partido, Felipito, muy flojo, nos queda debiendo Felipe Caicedo, en los dos partidos contra los peruanes. ¿Le da el número de Benítez, don Fabián? Once. El Chucho Benítez está en el campo de juego. Viene Guerrero, atrás aleja campos. Se estrena tocando Benítez la pelota. Balón que lo busca, Viches, lateral para Nelce Reasco en favor de Ecuador. Este es el último partido que hace la selección. No hay más encuentros, como tampoco otras selecciones. Ahora viene a buscarla, Félix Borja. La gran mayoría. Corre a buscarla, corre a buscarla, corre a buscarla. Atención, Benítez, para gol. Sigue Benítez. El rechazo. La pelota finalmente la recupera. El equipo peruano, cuando el rechazo es de Viches, arriba buscándolo a Paolo Guerrero. Va Iván Hurtado, va Paolo Guerrero. La tiene el 9 de Perú. Farfán. En lateral. Va a castigar, va a sanar pelota afuera. Ahí está el hombre del cienciano del Cusco. Tiro de arco. Para la representación de Ecuador. Juan Carlos va a salar, le da desviado. El pivoteo de pelota de Farfán. Uno de los mejores jugadores del partido. Inteligentemente bien ubicado, siempre jugando y haciendo jugar. La foquita, Farfán, el peruano. Saca Neisser. Corre Benítez. Primero estaba Villalta y la pierde Vilches. Este es Miguel Villalta, jugador del Sporting Cristal. Familia, ahí está la familia. Arranca con todo Ulises. Tenorio. Viene Neisser, viene Neisser. Marcaba primero Walter Vilches. Otra vez el equipo ecuatoriano, cooperando en ataque. Neisser Reasco. Viene el centro. Pelota que se va a perder fuera. Se perdía ese balón. Proyectado por Ulises. Y el tiro de portería es clara. Forza ahí. Salió. Pelota que está fuera, pero la ubicación de Ulises. Salida por derecha. De medio campo hacia atrás. La tarea va para Reasco. Ahí están los peruanos, muy contentos también. Hay mucha colonia peruana en el Ecuador y deben estar disfrutando de ver el partido, ver a su selección. Y por qué no, encontrar amigos o parientes en estas tomas que hace la televisión española. 15 minutos del segundo tiempo. Adentro va Guerrero. Sale Climón Huiz. Se resbalaba sobre la frontal del área el guardameta que está debutando con Ecuador. El argentino ecuatoriano. Viene Neisser. Tú decías, Fabián, que estos son los últimos partidos de algunas selecciones que se han preparado, ¿no? Bueno, cierran su ciclo de partidos de práctica y ya definen nóminas para la Copa Medici. Si ya la vio Brasil y Ecuador la dará el viernes, este es Canal 1, el canal de la Copa Lórica. El nuevo bono de la vivienda nos complace el doble que tenga su hogar. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Gobierno Nacional de la República del Ecuador. La patria ya es de todos. Disfruta tu aceite, el cocinero. Experto en comidas ricas. Pon a pechín. Alguien nuevo tiene que ser trabajoso. Mario, adelante. También la solucione. Panolini, ¿está claro? Panolini, el capo de los pañales. Capiche. A ver que lo más preciado está seguro y protegido. Siempre en buena compañía. Seguros Colonial. Buena compañía. Duplicamos el bono. Duplicamos el bienestar. Porque el nuevo bono de desarrollo humano ahora es de 30 dólares. Gobierno de la República del Ecuador. San Benítez se viene el tiro libre para el cuadro ecuatoriano. Amarilla para Galicchio. Entra Baguí, saca el centro. Pelota que le cae en la cabeza al jugador. AK7, el árbitro sanciona tiro libre. Le hubo amarilla por la entrada de Galicchio contra Cristian Benítez. Ecuador insinuándose con un jugador que intente con pelota al pie. Pues con cambio de ritmo, con piques cortos, abrir esta defensa de un equipo que está muy bien parado en lo defensivo como es Perú. Como atacante, Cristian Benítez ofrece otras cosas distintas a las de Felipe Caicedo. Ojo que Caicedo tiene buen manejo de pelota, pero Benítez se mete más rápido en el partido, es más versátil para ir por fuera o invadir por diagonal. Y tiene pues una buena calidad en su juego. Ojalá y Benítez que le regue sorpresas. Exactamente, en este partido, mucho lo necesita su equipo. Juega Ecuador sin volantes de enlace, no hay uno solo, todos son de marca. Esto le da más obligación a los dos atacantes. Dos cambios se vienen en Perú. Toca bien Ulises, entra Neisser, balón fuera, cambios en Perú. Variantes, vamos a ver quiénes se van en el equipo peruano. Tranquilo, Pocollón, tranquilo. Ese es España, tu tierra. Ahora sí, se va al campo de juego el número 6, Joel Herrera, en Perú. Bueno, Joel Herrera, este es un defensa que pertenece a la Alianza Lima, número 6. Joel Herrera, actúa frente a Ecuador también algunos minutos, y está Paolo de la ASA, el del Cienciano. Se va entonces el número 18. Pero algo pasa con Antonio. No, hay algún problema con el tablero electrónico. No hay ningún 18 en Perú. Porque Antonio Banderas no autoriza el ingreso de nadie. El 8 debe ser. Va a salar. Ahí están dialogando Félix Borja con AK7. Se va el 19 entonces, Ismodes. Ismodes se va y va de la ASA en su lugar. De la ASA tiene el número 25. Paolo de la ASA, jugador del Cienciano del Cusco. Se va Daniel Ismodes. Va a tratar de ganar un poco más de recuperación de la pelota en el medio con Dela ASA. En cuanto a características es diferente. Ingresa Herrera con el número 6. En el equipo de Perú. Y se va a basalar. Herrera por basalar. Los dos cambios lo apuntó a la zona de volantes. Sí, señor. Herrera y de la ASA. De la ASA. Está quitando Neyx Herreasco. La pone hacia adelante el cuadro peruano. Vuelve Iván Hurtado. Entra de la ASA. Allí sale de la marca tocando para Herrera. Herrera en la ASA con el 22. John Galiquio. Se viene Galiquio. De la ASA queda en la función de basalar. Pase para Vinches. Alarga Vinches. Entra Mendoza. Le pega Mendoza. El cruce por parte de la saga ecuatoriana cuando venía a buscarle Iván Hurtado. Ulises. Borja. Castillo. Recibe Paola Ambrosi. Se viene por el costado izquierdo Bagui. Pelota en el medio con Tenorio. Edwin Tenorio. Nuevamente Oscar Bagui. Métale pelota en el área. Entraba. Quería buscarla Borja. El balón se pierde de fuera. Y hay saque de costado para el equipo de Perú. No le gusta el partido a Suárez. Sí señor. No le gusta. Más que el partido. Lo que produce su equipo. Exactamente. No le gusta a Suárez. Muy poco fútbol genera el cuadro ecuatoriano. Ante la representación peruana. Levanta a Mendoza. Quita Campos. Viene recuperando Herrera. De la asa. Hamilton Prado. Allá va el centro de Prado. Despeja. Neyser. Y viene Bagui. Pelota que la recupera para Ecuador. Ambrosi. Falta de Amentón Prado en la mitad del terreno. Tiro libre para el equipo ecuatoriano. Tiene que transportar hacia Ambrosi porque en 20 metros a la redonda no tiene a quien pasársela. O la tira para atrás o en cara al frente. Ahí está Benítez. El Chucho que cambia. Bien Ulises. Primero estaba AK-7. Rebote de Neyser Reasco. Gana bien Castillo. Se impone Castillo. Cambio por derecha para Borja. Allí está Félix. Atacando por la banda diestra. Marcado por AK-7. El disparo de Félix Borja. Ni centro ni al arco. Y al saque de portería. FIFA en el fútbol se juega donde se vive. No al Beto. Sí al deporte. Bolivia unida con altura. Desde Barcelona, España. Mañana estaremos con la semifinal de vuelta. Copa Libertadores de América en vivo. Desde las 5 de la tarde. Boca Juniors. Cúcuta de Colombia. Desde Buenos Aires. Se arman defensivamente. Rechaza a K-7. Lucha Castillo. Entra Paolo de la Asa. Fanta de Ulises. Tiro libre para Perú. El domingo arrancamos a las 10 y 30. Cuenta con el Nacional Asogues. Y luego continuamos con Deportivo Cuenca. Deportivo Quito. El tiro libre lo hace Santiago AK-7. Toca a Guerrero. Entra Mendoza. ¿Qué peligroso? Su disparo arriba. Menos mal que siempre remata mal cuando juega con 3 cuadros. Y es zurdo. Qué buen pase de Guerrero. Ahí demostró su calidad el peruano para habilitarlo a Andrés Mendoza. Guerrero ha progresado muchísimo en el fútbol alemán. Por supuesto. Él se fue como delantero delantero al fútbol alemán y hoy es un delantero de todo el frente de ataque. Paolo Guerrero. Alguna indicación de línea. Gonzalo Aguilera para el central del partido. Cambio en Ecuador. Otra variante más. Está Walter Ayobí. Se va Ambrosi. Walter Ayobí por Ambrosi. Sí, señor. Por la posición y función se caía de Maduro este cambio. Cuando vemos los rostros del fútbol, los rostros de este partido internacional avistoso. Ayobí por Ambrosi. Zurdo por zurdo. ¿Qué número el de Ayobí, Fabián? El número de Walter es el 16. Ella se pone en contacto con la pelota. Lo frenaban a Cristian Benítez. La marca era de Galicchio y el tiro libre es para Ecuador. Recién Ecuador va a contar en su medio campo con un volante de mayor criterio ofensivo, de mejor manejo y de características diferentes a los otros tres que tienen el medio sector. Ahora el cambio de Walter Ayobí no lo alcanza. Sobre la derecha, Nick Cerreasco y quedará Vilches para el lateral. No hice ese cambio de frente. Walter Ayobí. Walter Ayobí. No me hagas quedar mal, don Walter. Estoy que hablo de él y la primera que toca la manda afuera. Ahora estaba Mendoza, de la asa, Paolo Guerrero. Entraba armado allí. Poquita Farfán contra Edwin Tenorio. El tiro libre dio para el equipo de Perú. No se explica el árbitro español dio tiro libre para Perú. Cuando el que levantó la pierna fue Farfán. Claro que sí. Se equivocó don Antonio Banderas. Sí, señor. Ahí lo tenemos. Antonio Banderas. Ahí lo tenemos. Él se metió un hincha. Se metió un hincha. No puede ser. No puede ser. ¿De qué sector provino? Un hincha peruano. Un hincha peruano. La gorrita blanca lo delata. Por eso se lo celebran los peruanos. ¿Le pedirán papeles o no? Bien sabe. Pero, Fabián, esto lo celebramos y nos reímos. Pero en el fútbol europeo constituye un verdadero atentado a la seguridad dentro de un partido. En el contexto anterior, fútbol ecuatoriano el que dio ese triste espectáculo, ahora es un peruano. En esto, Europa lo censura. Otro cambio. Se va Carlos Tenorio al campo de juego. Carlos Vicente Tenorio con el número 21. Se irá Borja. Encantado. Dialoga con Carrapsa aquí el señor Felipe Crespo García. Se va a ir Félix. Sí, señor. Félix Borja deja la cancha y va a ingresar Carlos Tenorio. Bueno, volvemos a tener como dupla de ataque la que armó Suárez para el partido anterior, Benítez Carlos Tenorio. Va Carlos Tenorio con la camiseta número 21. Y estas son las indicaciones de Suárez que es lo que le tiene a Benítez. Está corriendo la de la asa ahora en el medio. Hay rechazo de AK7. Entraba Andrés Mendoza. La pelota queda con Javier Klimowitz. Ahora bien, tampoco ha sido exigido Klimowitz como para decir, bueno, en toda la calidad del arquero que la conocemos, pero nos hubiera gustado que los peruanos lo prueben más. La juega mucho con gente que va por fuera Perú. Reitero, con Pizarro va a cambiar el juego peruano. Guerrero, Farfán, Mendoza, siempre por fuera, por dentro poco. Y se viene Renjifo en Perú con el número 20. Hernán Renjifo, Canal 1, el canal de la Copa América. ¿Por qué Mr. Pollo es nutritivo? Por su alimentación natural, a base de maíz y cereales. Por eso Mr. Pollo es nutritivo para su familia. Muy pronto, las máximas estrellas del fútbol sudamericano se darán cita en el torneo más importante del continente, la Copa América Venezuela 2007. Y usted lo verá solo por el canal del fútbol, Canal 1. Aceite el cocinero, sabe mantener el sabor auténtico de las comidas. Disfruta tu aceite el cocinero. Experto en comidas ricas. ¡Y olé! Tiene Bahuí, Edwin Tenorio, podría ser reemplazado el número 20. Cuando está ganando la Jairo Campos. Estérico para Iván Hurtado. Neisser, 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 Neisser. Pierde la pelota y es saque lateral. Cuando está Renjifo y el Pato Urrutia se va el 14 en el equipo de Ecuador. Se va Castillo. Ingresa Urrutia. Le da más minutos en la selección a Edwin Tenorio. Sí, señor. Es que necesita, necesita ritmo, necesita fútbol. Se lo habíamos visto en el primer tiempo y su área lo entiende parecido. Renjifo, vamos a ver. El cuarto árbitro tiene que hacer un curso. Se va a Mendoza. Para poder manejar ese tablero electrónico. Renjifo, ¿en qué tipo juega Renjifo? Renjifo es jugador del San Martín. El puntero del campeonato peruano. Sí, señor. Ahora está Walter Ayoví intentando salir. Se la quita Hamilton Prado. Ahora viene Joel Herrera. Tiene que apretarlo sobre la raya Jairo Campos al jugador Guerrero y la pelota se va fuera del campo. Como que empieza otro partido para Ecuador. Ahora su propuesta de ataque es distinta. Tiene un enlace definido que es Walter Ayoví y dos puntas de mejor nivel. Porque la dupla Caicedo-Borja, comparada con la dupla Benítez-Carlos Tenorio, tiene más ventaja los últimos nombrados, Benítez y Tenorio. Es otro partido en ataque para Ecuador. Vamos a entrar a los 15 minutos finales. Devuelve Guerrero. Un disparo que se va a perder fuera. El juez dice que hay tiro de esquina para Perú y viene Farfán. El foquita Farfán va a tirar el centro. Allí está Farfán. Defiende bien Ulises Tenorio. Se viene Ecuador. Atención, arrancando con todo. Buena posibilidad para el cuadro ecuatoriano. Se mete Tenorio. Y el balón lo controla Forsay. ¡Qué potencia la de Carlos Tenorio! Mueve Forsay. Entra en contacto con la pelota Guerrero. Deraza. Farfán. Herrera. Ahora AK-7. Hamilton Prado está en la derecha. Trata de llevarse a la Renjifo. Sigue Renjifo. Cayó Baguín. Un centro que controla fácil atrás. Iván Hurtado. Tocando el equipo ecuatoriano. Campos. Ney Cerreasco. Iván Hurtado. Nuevo toque por la izquierda. 21 ataques Perú. 17. Ecuador y el fuego está 0 por 0. Echate un tinte colorado. 77 minutos. En el global y el juego no tiene goles. Cuando venía Campos a cerrar. Se quedaba el pato Rupia. Reparte el juego de la asa. Vilches. Parfán. Le da salida de la asa. Su remate. Y ahí lo está probando Paolo de la asa. A Javier Climogui. Según disparo de media distancia. Una cosa es ataque y otra cosa es remate directo al arco. Este es un remate directo al arco. Y lo probaron a Climogui. Ahora está. Los otros ataques peruanos no han tenido mayor consecuencia. Apretando un poco más arriba Perú también. Cuando la viene sacando por el sector derecho. No hay cerreasco. Allí está Benítez. Gana K7. Perú tocando. Ahora hay un balonazo largo que llega a los predios del portero Climogui. Que sale con Bagui sobre la zona izquierda. Viene a pedir Edwin Tenorio. Baja algunos metros. Ney Cerrasco que estaba un poco adelantado. La pelota queda con Iván Hurtado. Otro cambio de Iván para Bagui. Desvía Renjifo. Lateral para Ecuador. Y lo va a hacer Walter Ayobi. Está también con la pelota Bagui. Walter Ayobi. Bagui. Walter. Respalda ahí Edwin Tenorio con el pato Urrutia. Se viene Ulises de la Cruz. Oportunidad de gol para Ecuador. Ulises. Centro que defiende. Hamilton Prado. Ahora la perdía Renjifo. La peleaba en esa zona Ecuador. Pero gana Vilches. Recibiendo de Herrera. El fuerte de Ulises en esa posición Fabián. Debe ser ganar la raya. Y tirar un centro con la pierna adecuada. Que es la derecha. Pero frenarse para cambiar de perfil. Es casi casi que regalar. Walter Ayobi. Cambio sobre el sector derecho. Ulises se apoya con Neyce Reasco. La toma al lateral derecho. Con Urrutia. Bagui. Otra vez Walter en izquierda. Pasa por detrás de la jugada. Llovin. Se quita hacia el medio. Walter. Se la está devolviendo a Iván Hurtado. A Tenorio. Bagui. Quita Hamilton Prado. Cierra Edwin Tenorio. Se van a jugar los últimos 11 minutos de este partido en el estadio. Catalán en el minestadio. Falta Iván. Viene a pelearla el Paco Urrutia. Recupera el balón. Se esforzó muy bien para Walter Ayobi. Por adentro con Benita. Con Ayobi. Se viene Ecuador. Pídela por la derecha Neycer. Acompaña a Neycer. Centro bajo. Quita Galicio. Otra vez la encuentra Neycer. Trata de ganar la raya con Ulises. Ulises frente a Vintes. Sigue Ulises. Se lo llevó. El cruce. Oportuno. Pelota que se va fuera del campo de juego. Estelación de Carlos Tenorio. Minutos atrás, Carlos Tenorio va de frente a la portería de Forsyth. Y luego termina chocando con dos defensas que lo cerraron. Se hizo el córner. Ahí la tiene Walter. Walter Ayobi en el centro para Volterota que está desviándola. AK7. Se desespera el arquero cuando venía a sorprender en el área Jairo Campos. Quedan 10 minutos en este partido, Carlos Víctor. Bueno, y empieza a apretar Ecuador. Empieza a poner sus marcapuntas en posición de ataque. Aparece de la cruz intentando desbordar. Se anima a ir al ataque Jairo Campos. Pero si hablamos de alguna mejoría, que no es mucha. Es leve, pero mejoría al fin. Lo apuntamos a la presencia de Carlos Tenorio y Benítez y lo propio Walter Ayobi. que por lo menos le cambia la cara al ataque de Ecuador. Viene buscando la pelota otra vez el equipo ecuatoriano. Ayobi por la izquierda. Se viene entre líneas para tomar la pelota. Edwin Tenorio. Campos otra vez para Walter Ayobi. Urrutia. Neisser. Ulises de la cruz se viene como interior. Acompaña a Walter Ayobi. Era buena la intención, pero el balón vino directo cuando se cruzaba. Se metía en diagonal. Neisser Rasco controla. Forza ahí. Canal 1, el canal de la Copa América. Muy pronto, las máximas estrellas del fútbol sudamericano se darán cita en el torneo más importante del continente. La Copa América Venezuela 2007. Y usted lo verá solo por el canal del fútbol. Canal 1. Perigro. Vuelve Mac Keeper. Muy pronto por Canal 1. Duplicamos el bono. Duplicamos el bienestar. Porque el nuevo bono de desarrollo humano ahora es de 30 dólares. Gobierno de la República del Ecuador. Disfruta tu aceite, el cocinero. Experto en comidas ricas. Bonapetit. Vuelve la serie familiar más recordada de los últimos tiempos. El show de Bill Cosby. El original. Muy pronto por Canal 1. El sudamericano sub-17 en exclusiva por Canal 1. El canal del fútbol. Otra vez está atacando Ecuador. Busca salir Ulises de la Cruz. Ahí está cometiendo falta de la asa. Farfán. Se viene Farfán. Tiene que bajar a marcarlo. Walter Ayobi. Pelota para Guerrero. Sale Klimowicz. La pelota la está recuperando el cuadro ecuatoriano. Con gran esfuerzo, Iván Hurtado. Bueno. Nuevamente con los problemas de generación de señal desde territorio español, Carlos Víctor. Ahora está. Ataca Benítez. Se viene Benítez. Ecuador lo quiere ganar. Sigue Benítez. Esférico para Walter Ayobi. Posibilidad para el pato Rutia. Neisser. Se va acomodando Rutia en la derecha. Neisser intenta enganchar. Ganar. El pase lo desvía. Vilches y es lateral. Cuando la entrada de Klimowicz contra Guerrero. Al balón. Al balón. Ahí están los hinchas ecuatorianos. Balón con Benítez. Benítez. La toma. Neisser. Neisser ahora para Walter Ayobi. Le va a pegar al arco. Su remate de zurda. Lo dio como tiro de esquina, me parece. Tiro de esquina. Sí. Es que rosa. Rosa según Perú. Era un hombre del equipo peruano. Va a venir el córner. Le quedan seis minutos al partido. Está Yoví. En el centro. Quien llega. Tiene el remate. Benítez. Gol. Gol. Ecuador. 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 Mi país. Benítez. Gol. Ecuadoriano. El Chucho Benítez. Recibió el centro en el área de Walter Ayobi. Entró de primera. Sacó un remate como un latigazo para batir la valla peruana. El centro de Walter Ayobi. El tiro de esquina. Un hombre que pica al primer palo. Carlos Tenorio. Va arrastrando tres marcas con él. Y le limpia el camino a Benítez. No la baja bien Benítez. Porque la pelota le da un pique un tanto engañoso. Pero igual. No la deja escapar Cristian. Y suelta el latigazo de Zurda. Para vencer a Forsyth. Habíamos manifestado minutos atrás. Que cambiaba en algo. Mejoraba en algo el ataque de Ecuador con Ayobi. Tenorio Benítez. Hay más presencia ofensiva. Hay gente de mayor peso a la hora de atacar. Y llegó el gol de Cristian Benítez. Walter Ayobi cobrando el córner. Picando al primer palo Carlos Tenorio. Con tres peruanos tras él. Camino limpio para Benítez. Los tres que mencioné. Participan en el gol que le da la victoria a Ecuador al momento. Uno por cero ante Perú. Antonio. Sí. Soy Anés. El tercer gol de Cristian Benítez. En diez partidos con la selección ecuatoriana. Y el segundo que le marca a los peruanos. Tercer gol de Cristian Benítez con la tricolor. Hay tiro libre para Ecuador. Atención. Va a venir el lanzamiento. Que corresponde al cuadro ecuatoriano. Adentro campos. Adentro todos. Va el cabezazo. El pato. Urrutia. También venía Carlitos Tenorio. Esférico que se va fuera del campo de juego. Veamos la acción otra vez. Aquí la repiten. Se pierde el gol Pato Urrutia. No tenía marca. Salta solo. Los peruanos otra vez van detrás de Carlos Tenorio. ¿Cómo arrastra marca a Carlos Tenorio? Sin balón. Y tácticamente funcional. Porque la marca va para él. Y aparecen otros más libres. Antes Benítez en el gol. Ahora Urrutia. Cabeció mal el ríosense Patricio Urrutia. Ahora está Galicio acomodando el balón sobre el sector derecho. Viene Hamilton Prado. El despeje de este. Sierra Campos. Allí la gana en el medio de la asa. De la asa frente al Pato Urrutia. Proyecta el pase. Venía Guerrero. Sierra Iván Hurtado. Pelota en el despeje que hacen los hombres de Ecuador cuando queda sentido Campos. Tiene otra concepción el ataque de Ecuador con Carlos Tenorio. Tiene mayor presencia de ataque. Mayor capacidad de juego ofensivo con un hombre neto de área como Carlos Tenorio. En esta última se complican los zagueros de Ecuador. Ya el reloj corre. Los peruanos vean. Rostros de molestia y desconsuelo. Están perdiendo por 1 a 0. La revancha latina como decían allá los españoles en la promoción del partido. Se la está llevando Ecuador. Lesionado Jair Campos ante la devolución que hacía Neyser impactando en el defensa del equipo de Liga Deportiva de Quito. Usted me decía que el historial de los partidos de Ecuador en territorio español en los últimos años era negativo. Negativo, sí señor. No había ganado uno solo. Nunca se había ganado en España. Bueno. Quedan tres minutos para que los ecuatorianos disfruten de una victoria ecuatoriana en territorio español. Transmite Canal 1. Orgullosos exhibiendo la bandera ecuatoriana a los compatriotas. Vamos a ver el gol. Otra vez cobra Walter Ayovín. Pica a Carlos Tenorio. Vean que la marca va para él. Tres van contra él. Camino limpio para que aparezca Cristian Benítez. Ya se recupera Iván Hurtado. Cediendo la pelota ahora por el sector derecho para Neyser. Allí va a buscarla Neyser. Atención está Carlitos Tenorio. Fuera de lugar. Hay tiro libre. Tiro libre que corresponde al equipo peruano. Este es el autor del gol. Cristian Benítez. Terminado este partido nos vamos de Eurocopa 2008. Eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Austria y Suiza. Ya se viene Noruega-Hungría para Canal 1-Ecuador. Eliminatorias a la Eurocopa. Saque largo de Forsyth. Pelota en el área. Ya está Klimovic. Klimovic está deteniendo la pelota sobre la última línea. Un minuto más y se jugarán los 90 en este partido. En este estadio de Barcelona. Ecuador perdió con Polonia en el día del aguacero. Con Riluvio. Efectivamente. Cuando segundo Castillo actuó de zaguero central. Claro que sí. Ahora estaban intentando sacarla Ecuador. La pelota se va afuera cuando está caído un hombre del cuadro peruano. Está caído Joel Herrera. Lesionado el centrocampista. Canal 1. Tu pasión, tu canal. No, 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 no. Bueno, y en el entretiempo del partido Noruega-Hungría. Tenemos una exclusiva con Antonio Valencia. Antonio Valencia que fue tomado por nuestro compañero Leo Valseca. Hoy retornó al país. Antonio Valencia. Ahí estará. Ya conversó con la gente de Canal 1 y de campeonato. Y lo tendremos en el intervalo del partido Noruega-Hungría. Antonio Valencia de vuelta al país. Sí, señor. Uno por cero. Primer triunfo ecuatoriano en España. Tomándose la revancha ante los peruanos. Allí la toca Neyser. Iván Hurtado. El pelotazo largo. Corta Galiquio. La viene a buscar Ulises. El pato Urrutia recupera Vilches. Vilches se anima a subir por la banda izquierda. Pelota que viene para Renjifo. Ya está cortando Iván Hurtado. Viene apoyándose Walter Ayoví. Y está Bagui. Abriendo la cancha. Ensancheando la zona del terreno. La pelota viene cortita para Iván Hurtado. Nuevamente para Neyser. Allí aprieta Perú con Farfán. Rechaza Iván Hurtado. Otra vez está el capitán de Ecuador. Quitando ese esférico que lo lleva de inmediato Cristian Benítez. Tiene problemas allí. Edwin Tenorio. Trata de irse Herrera. Viene a trabar Walter Ayoví. Insiste Perú cuando el árbitro de cabina tiro libre. Van a cumplirse dos minutos. Dos minutos de reposición. Toda la familia está allá. Hasta el recién nacido va a ver ganar Ecuador. Hay tiro libre. Levante el cuadro peruano. A buscar la bat. Iván Hurtado. La busca Renjifo. Paolo Guerrero también. Galiquio que intenta pegarle. Traba Ecuador. Con Carlitos Tenorio. La pelota se va fuera del campo. Esto va a terminar. Va a finalizar el partido. La entrada allí de Guerrero. Contra la marca del Pato Urrutia. Intensamente disputando el esférico. La tiene Walter Ayoví. Pelotazo largo. Se viene Benítez. Atención. Lo está marcando Villalta. Benítez con la pelota. El autor del gol. Que le da el desquite al cuadro ecuatoriano. Lo marca Villalta. Falta. El tiro libre. Ahora viene Walter Ayoví. Abriendo la pelota. Ahora sobre el sector central de la saga. Donde está Neisser. Atrás se ofrece Campos. Sigue Campos. Neisser Reasco. Ahora Iván Hurtado. Ahí despeje de Iván Hurtado. Van a cumplirse tres minutos. Allí está tratando de ganar. El Ecuador se viene por el segundo. Ulises. Está el segundo. Le va a pegar. La metió. La metió. Gol. De Ecuador. 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 Gol de Ecuador. Gol de mi país. Ulises de la Cruz. Según contragolpe mortal. Por el segundo. Y lo festeja a los compatriotas. Lo celebra todo el país. Ecuador se toma la revancha ante Perú. Golazo de contra de Ulises. Adelantada la defensa peruana. Correcto el árbitro aplicando la ley de la ventaja. Cuando se reclamaba una supuesta falta que no existió. La pelota siguió en posesión de Ecuador. Lo alimentaron bien a de la Cruz. Pica por la zona donde de la Cruz puede hacer daño. Cortándose en diagonal. Y sacando este remate. Goles de esta factura. Ulises ha hecho varios. Corre. Eseo. S snel. ements. En la costa. Y aseguramos de la luz. Esperará. Gracias por ver el video.